Usted, de que toque yo de verdad como tanta la sensación No fue mi intención, quedarte contra la atención Vivo en una mansión y no me cedí la dirección Está cabrón, muy cabrón pa' final, capítame la bendición Let's go, pa' que se nace en un hotel y se ve cabrón a la pista En ella falta de risa, loco yo Solo me falta la vista, imposible que falle esta combinación Ya está por entrar en la pista, pa' lobo no insista Cuando se habla de grandeza, no está que la vista Neverland, lo que monto como Legoland Si yo estoy sellando, no veo pelo down Y vas pa' dentro, pelo de la pan Del cuello pa' arriba, hace mucho frío Yo llego y que hay nieve que no se viva Deja andar sin regalo, toma el barrio Trata yo con esa sensación Y yo la rienda con dos El milipi se fuego, claro que sí, claro del club Hola No me presentaste en un justo placer Hoy tú te vas como una leyenda que no va a volver a nacer Let's go El milipi se fuego, claro que sí, claro del club Hola Mi nombre va a poner un justo placer Aprovechame a mi curia y no va a perder a mi El milipi quiere que la rompa Lucas, Stepak, Nayopa Yo estás loco por vender el alma Pero ni el diablo te la compras Yo no tengo compas Pregúntaselo a tu copa Todo el mundo ya sabe, por eso va a poner y arranca Let's go A mí me escuchan los abuelos y sus nietecitos maleantes Tiradores y estudiantes Doctores gigantes Naturales y con implantes Los adultos y los infantes Barcelona y al instante ¿Qué es el çünkü duple del club? Si me escuchan los abuelos y los infantes Las balas de mi vida en real porque yo clavo y he llamado Loncínos, Franz Arnold Yo me levanté del lado izquierdo de la cama De la cama, ay, de la cama No quiero drama y por eso un dolor Felicito el marihuana Para mí no me junté Doceando por la mañana Logré comprarme mi cubana Me compré mi casa y mi mansión Ya nació la herida Así me hace mi vida Pero quiero isa�� No me acostumbré Así me amas, noまだ en vigor Ya me acostumbré Aparec 1982 Ya me acostumbré Y así me ha terminado No regrets Yo me acostumbré Ya me acostumbré a caer en el que esta puta hay que entrar Déjame contarte como yo lo hacía hace quince años atrás Me sentaba con Yeezy y el que cabe el kilo hasta que no quitaba más Real talk, pero las cosas cambiaron y nos pusimos a cantar El mundo a viajar, la funda a llegar, ya no digas que bregar No sé que tú quieres que te hable de droga con gusto, pero yo te enseño Conozco los matos y ninguno sos algo dominica puertorriqueño Llegaron ocho con los empleados porque cuando se sigue a la zona Un día un pana mío, un parque que yo olvide que me puso a contar Durante toda la noche comprando billets y la mano me empezó a mirar Pasaron las horas y estaba en el contexto de la vida del final Pa' mí que eso fue una señal, que no me iba a tocar Ya me acostumbré, ya me acostumbré Acá ya me acostumbré, ya me acostumbré Acá ya me acostumbré, ya me acostumbré Acá ya me acostumbré, acálame esta puta de ti Acá ya me acostumbré Acá ya me acostuma